Miren raza, lo que vamos a llevar a comer a gusto y rico con los señores arbañiles que andan mañana en frío, ustedes ya vieron que los vatos le ponen ganas Miren nomás Miren nomás Las costillitas estas, miren, con una salsita ¿Salsita también tienes, Caleb? Sí, señor Los cueritos Con su limoncito para comer cueritos Ya se me arraló la saliva No, los chicharroncitos, miren Miren nomás Lo voy a sacar de la cámara No, si voy a querer también chicharroncitos, carnal Todo bajo control, miren nomás Delicioso Las gorditas de rayito Pero no van a ser gorditas, miren que nada más se van a llevar a rayito Un menudazo Con su... Miren, carnitas para los arbañiles y para mí, claro Pero rayito no puede comer carne de puerco Por eso le llevamos un menudote Me dijeron, chico o grande? Ah, pues chico Y el grande lleva refresco Dije, ah no, pues hay que comprar el refresco porque es de naranja Porque nosotros somos de coca o de pepsi Y luego a rayito se ven que no puede tomar refresco oscuro Tampoco puede tomar café y todo eso, eso no Pero refresco de naranja, sí ¡Los vamos a comer! Este es el menú donde se te va a tirar Tienes carnitas, mi hermano Ah, se echaron los chicharrones ahí Pues llévate la cocona Yo me llevo este El este no está, eh ¿Quién? No está ¿Dónde fue? Ah, sí ¿Se fue tempranito? Sí, se fue a pasear Cuenta bien No le dejamos al vato Miren, raza Las carnitas, pero Son un chorro de carnitas, eh Están ricas Tienen uno de los albañiles a ayudarme Porque sí Miren nomás Miren nomás, oiga ¿Ah? Llevamos la fanta de rayito Porque ella no puede tomar coca Ahorita andan allá Fueron al médico a revisarlo de la mano Los mandé temprano Y este Ya le traje su menudo a ella Porque ella es de menudo Los veo muy pensativos, muchachos ¿Cómo están? Ah, cabrón Como es día de pago Ahora andan más, carna Dijo aquel A mí me los cuentas ¿Cómo andan, carna? Qué bien ¿Sí les va rellenando, mi hermano? Ahorita ya las van a rellenar así A esa altura Sí Ya fueron por la varilla ¿Cuál varilla? ¿Ahorita fueron? Sí Ah, porque le pagué todo el chavo Entonces fueron por más Apenas ahorita Apenas el chavo ahorita Ya le pagué el disco Es que el disco no iba No, pero yo lo pago, carna Son gente muy trabajadora Ustedes, ¿por qué me voy a rejar yo? Eh La Fanta es para ¿Qué pasó? Me ha sacado otra de esta Sí, mi hermano Porque esta aquí ya se quedó enterrada Sí, sí, entiendo Sí, me la cobraron Un momento me quiero Muy bien, hermano No eres fregón Hay que quitarle esa varilla A ver cómo le hacemos Porque me da miedo de chicotes, carna Me da miedo de chicotes ¿Cómo vamos, carnalito? ¿Todo chido? Sí, madre ¿Todo bajo control? Sí, sí Claro Es que va a faltar el otro bloque Para seguirle más para arriba Y luego seguirle aquel muro Ajá Ahí te va a empezar a pegar la vida ya Dijeron que Fui a pagarlo Pero que hasta el lunes Le dije que les daba una propina Ahí a los muchachos Para ver si venían ahora Pero que cierran temprano Y que iban a ver qué se podía hacer Sí Pero si no le sigues con ladrillos No, lo digo, lo otro Lo otro Sí ¿Qué daño? Bueno, ok, ya sé ¿Y las estrellas? ¿Cuándo fueron? Ya tienen, desde que temprano Que se fueron, que son, dirían Sí, iban a checar la mano, creo Pero entonces ya no tardaron en llegar, yo creo Sí Así es los días de pago, va Llegan hasta los que no estaban ¿Qué onda, caralito? Ahí va quedando Muy bien, hermano Pura gente chambeadora Raza, mire Pura gente chambeadora Aquí va allá Él es el compa mil luces Miren, él Ya, este Puso el medidor Ahí donde tenía que ir Así profesional Como debe de ser Su movimiento eléctrico Él arregla lavadoras, planchas Y la chingada El bañil Levanta casas de arriba abajo Y todo Acá andan más, mire Aquí hay un problema No han entregado esta Me van a querer cobrar otro día No, mire, compa Pero La segunda dijo que el resto venía por allá Porque el dueble es el de baratón Yo pensé que nos la regalaba Pura gente chambeadora Pura gente chambeadora Acá andan más pequeños de la familia, mire 19 años el vato No, ayer sobraron las morras, carnal Sobraron, mandaron mensajes Luego te pasan ahí los mensajes Mandaron números de teléfono y todo Hasta una que ella lo mantiene Nomás si Si fui grosero porque le dije Primero apoya la casa y luego Y luego le das a él Bien envidioso Aquí andamos ya listos Rosita Ahorita un ratito más Lo vamos a comer Carnitas, chicharrones Y de todo Voy a Durango, raza Porque se me olvidó Ver traído Cheve Traje carnitas, chicharrones Y todo Y traje refresco de aquí Lo compré el refresco aquí Porque se me olvidó la cheve Le digo a los muchachos Si quieren cheve voy por la cheve No, no les dije dos veces de volar No, no, pues vete por la cheve Órale Pues vamos a traer cheve porque Hay que comer a gusto Y además es fin de semana Y se vale para estos muchachos muy trabajadores Ay, ay, ay Ahí vengo Voy a traerle cheve a los muchachos Porque quieren cheve Permiso Hasta que se me hizo comer con albañiles No, ya he comido Pero no habían hecho Otros no habían hecho La fogata Como la hacen ustedes Y la chingada Teníamos estufa Pero Chicotes le cerró Es que Chicotes tiene pura cosa de valor Ay, disculpen Ay, Chicotes es otro pedo Esto Me lo aparto Ay, aquí tengo ¿Dónde está? Aquí está Voy a poner aquí Mira nomás Y ahí este Chicharroncito ¿También están los chicharrones? El menú es de rayito No le vayan a dar baja Ahí ponlo por la orilla Y la Esa de naranja Es de ella ¿Verdad? A ver, canal Saborealo Como tú sabes Sabroso Ahí vienen A ver, canal Esa quemadita Oye, pinche comal Está chido Miren, el comal ¿Era de chicoates? Bueno, ya es de ustedes Está todo Unas caritas aquí Unas caritas aquí Échale, canal Sin miedo Así Luego la salsita De aquí así Y luego Miren nomás Los chicharrones Ya volaron No se esperaron A que se vean La tortilla Sí Más carlito Es carlito Es carlito Vamos a sacar El mío Yo Con limoncito Muchachos Ah, la cheve Yo quiero una Pero de De la course Miren nomás El huesito Uno Más raza Con su salsita Y todo Lo bueno que es un chorro De carne Sí Sí, bastante Más raza 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 ¿Me echas la salsita grande? ¿Entero? ¡Oh! ¡Eso! ¿Qué comiste? Colas de pavo en Ciudad Juárez para allá ¿Colas de pavo? En Ciudad Juárez las venden, ¿no? ¿Neta? De barato, ¿eh? ¿Colas de pavo? Sí ¿Cómo viene siendo el cuco del pavo? Sí, en la coleta del rabo así de arriba, las plumas que llevan así de abren las... ¿Pero dónde sabe también eso y todo el pedo? No, no, de arriba... Tengo que preguntar... ¿Qué? Pues, pues, sí, igual, así como la carne, igual... Bien sabroso, pa... Ah, pues, es divertido, ¿no, va? Sí, en el punto... Allá... Es que mi carnavino el banano me invitó y... Es el primero que llegué, ¿eh? No, sí le va a sobrar un taco para chicos, pues va... ¿Sí? Rayito ya le traje su menudo... Es que a ella no le gusta la carne... Bueno... Más bien le hace daño... Que se pone a temblar... No estoy con una cerdita dorada... Pon una doradita a tocarla en la... Ahí déjame, mira, dos cazadores en canal... ¿O si no echa la imagen? No, no, no... ¿Mi secadora cuándo la va a poner en mil luces? ¿Eh? ¿Mi secadora cuándo la va a poner en mil luces? Bueno... No ha dicho nada para ganar en mil luces... ¿Eh? Ha ganado unos 300... 350 balas por quincena... Nos tocó cuando estaban las rachas más cabronas... Morena, morenita... Morena encantadora... Oye, pero ese es fierro... Qué chingados los negros... Sí... Es lo mismo que... Ya está... Qué gacho... Hasta fierro comemos... De la chingada... Es más limpia... Y para hacer rato... Yo no la... Yo no la... No la limpie... Estamos comiendo fierro... Estamos comiendo fierro... Ya se quebran los huesos... No la otra... Pero salieron bien... No, ahora están los huesos... Están los huesos... ¿Por qué? Están los huesos... 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 ¿no? pues ahí van hermano ¿no va? ¿cóndos amigos? yo pensaba que no te gustaba la bad light no, no de todas estándar si 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 mi hermano ah ah no, 4000 ya las tengo pero pero estamos pero no es la bola no es la bola de la casa esto es aparte lo que no es de la casa esto es la hojita lo que le va a dar como? lo que le va a dar o aquí la dejo no me la deja perder si no la pierde? si no le tomamos fotos y ya sigue si porque, ah, acuérdeme de tomarle ahorita ok voy a quitarla por aquí si quieres poner un enchufe de 220 para una lavadora para una secadora cuando vamos? ahorita tengo que ir a hacer el trabajo carnal mañana me parece bien me agarre mi número estará abierto ahí? hay que te lo de mi compa ahi esta que fue lo que hicimos? de mira mil de la tumbada bala y la movida bonita güey va a ayudar a apagarlo nada mas si lo que le ponemos es el que queda un poquito cuánto queda? bueno 700 de excavación y de de protección al vecino de de cimentación algo así de dala 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 no te hagas ya me tengo que ir no te pienses tanto seguro estás queriendo exagerar no te creas no te creas que estoy jugando dígale 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 cámara cámara acabo de grabar un dos tres dos 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 tres cuatro tres no no Ahorita el hermano lo reparte, ya me voy a quedar así de... Con 200 ahí me voy a quedar... Ya reparte, vete chinguesa... No, si, hacía unos tragos grandes, agarrándose unos pacoronones... Y me quedo así... Cuñiría, sirvo acá... Dos mil, tres mil pesos... Si te siguen es porque confían en ti... No, porque les pago los cabrones... El problema es que fallan los hijos de la chingada... Y no avisan... Acá el niño... No, ahorita, pero pronto... 19 años el vato, eh... ¿Y tú, caral? Amorrilla todavía... Jajajaja... Porque él se clava además la uña... Y luego... Le deduce a que me dé el número él... El suño ya le marco y luego... Para hacer eso, ¿no? Cómeme este, caralita... Si, mi hermano... Nomás, compres el contacto... Y una pastilla... De 15... Ah, ya tengo pastillas de arriba... Ya tengo pastillas... Comple después... Cable de un... Ah, otra va... Cable de un cerrudo... Mejor te llevo a ti... Es que yo no sé, eh... No, pues que va a estar cerrada... La ferretera mañana... Ah, tú cayó... No... Ahí también la ferremax... En frente del pollo norteño... Dijo de compa... Díganle al chico el piso... Díganle al chico el piso... Díganle al chico el piso... El cabrón quiere ahorita... Es que como ve que anda aquí... Él quiere ya hacer toda una residencia... Acá como esto es de Rayito... Y eso también, claro... Pero él dice que porque Cerrito lo corre... Y ya tiene su cuarto... Ya se lo hicimos... Él lo estaba haciendo... No era mi obligación... Mi obligación era esta... Sí, sí... Pero le hicimos aquello... Pero ya como vio que se lo hice... Y haber dicho... Pues quiero hacer otro... Para que me ayude... No, pues en la mañana... Rayito le dijo... En la mañana le dijo Rayito... Agarró un bloqueador... Me dice... Mire... Déjeme... Espacio para allá... Porque va a ser una guarda... Aquí un cuarto... Le dice... No, no, no... Ya no me voy a hacer cuarto... Esos cuartos son míos... Le dijo... A chico... Si lo yo... Si lo yo... Le dijo... No andes moviendo eso... Porque se puede lastimar... Nosotros lo podemos mover... No, dímelo a ustedes... No, y muchas gracias... Muchas gracias... Yo sé que ustedes lo pueden mover... Pero sí... Díganmelo... Con toda confianza... Si se enoja yo lo arreglo... Pero... No puede mover cosas... Ya le dijimos... No, si nosotros... Le dije en la mañana... Déjame ahí... Porque si la venda... Ya va bien... Y se la puede infectar la cortada... Ya no se la infecta... Porque ya... Ya va... Ya va cerrada... No, pero... ¿Cuántos días que se la cocieron? Por eso... Si se la hubieran... Si se la hubieran dejado abierta... No, con confianza mi hermano... Y aparte es una ayuda... Porque si... Se puede chingar más... El cabrón... No, así... De hecho... Nosotros ya... También le limpiamos... Para que no se van a caer... De hecho... También necesitamos... Para dejar la tierra... Lo que se sacó... Ahí para que ellos... Caminen libre... Para que puedan entrar... Para acá... Por el agua... Lo que sea... Para que no se van a caer allá... Entonces... Por eso no querían... El medidor... Allí... Entonces... Le dije... Que lo corrieran... 15 centímetros... Allí... O algo... Que no estorbara... Ahí... De perdido... Y ahí está mi... Para chicotes... Para chicotes... Ah... Porque se van a ir... Ah... Miren... Los albañiles... ¿Llenaron? Muchas gracias... Sí... Fue bastante carne... Yo digo... Que fue bastante... Y... Sobró bastante carne... Sobró bastante carne... Y el menú de rayitos... ¿Me lo traes? ¿Me lo traes? Hermanito... Te quiero agradecer... Por ser consciente... En esto... Que estamos haciendo... Claro que sí... Y créeme... Que... Vamos a ir... De la mano haciendo cosas... No... Yo le doy... Gracias... Porque... Porque da la fuerza... Trabaja uno rápido... Pues... O sea... Da la... La noción de cómo hacer... Y la gente se queda en mirada... La neta... Chido... Felicitaciones allá... Todo tu equipo... Porque... Poco de esto... Poco de esto... La neta... Muchos se van a hacer güeyes... ¿Por qué crees que traigo también... Este nombre de la gente que me ayuda? Porque dicen... Orale cabrón... Andan chingándole... Mi chavos también... Son camellos... No los aguachados... Serán la neta para la sierra... No... Pero son camellos... ¿Donde me recomiendan que ponga esto? Pues... Dicen que la ventanita se puede abrir... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que la ventanita se puede abrir? Sí... ¿La metes? Está un poquito abiertos... Por más que la abres... Así la metes por ahí... Y la cierra... Vamos a dejar esto... Hoy no tuvimos novela... Porque... Este fin de semana... Andan ocupados... Chicotes allá... Este... Fue un doctor... Por lo de las humanos... Que se le checaran... Pero... Se fueron yo creo a ver la familia... Ya le ha llegado... Más bien se van a ver... La familia de la... Y está bien... Pues es su familia... Hay que verla... Hermanitos... Entonces ahí les dejo esto... Sí... Estamos ahí... Ahí te meten muchas... Para que le sigan... Muchas gracias... Y primero Dios... Este... Ah... Grábele ahí... Cuando lo estás metiendo... ¿Ya lo metiste? ¿Ya lo metiste? Vamos a meterle... La... La comida a chicotes... Aquí... El niño le digo yo... Pues está chavo... El muchacho este... Trabajador... Diecinueve años tiene... Muchachón... Y soltero... Muchachas... ¿No estás soltero... Ves el que estabas casado... No... Mira... No lo vayas a tirar... Si no... Rayito va a comer... Pero... Ah... Mira que un chidote... Carna... Y cerró... Bastadita carne... Trates de machucar... Carna... Así... Anda hermanito... Muchas gracias... Hasta allá... Hermanito... Pues nos dejo pistear a gusto... Ya está... Sí... Que tenga bonito fin de semana... Igualmente... Y pues hasta lunes va... Sí... Primero Dios... Salve hermanito... Mañana viene... Y trae la arena... La grava... Y... Para que la suba el chavo... Para acá... ¿Arregla tú eso? Sí... Muy bien... Este... Ya le digo... Aquí viene también... Para que la acude bien ahí... Donde debe ir... La grava... Para que la suba todo bien... Para acá para arriba... Ah... Pues de una vez te doy eso... ¿Va a ser lo mismo... La misma cantidad? Sí... ¿Pero va a traer la misma cantidad que trago? Sí... Bueno... Como la que trago de arena... Sí... Ya está hermanita... Bueno Rosita... Pues muchas gracias... Chicote no está... Porque Chicotes anda... Pues anda de gira... Anda... Imagino visitando allá a la familia... Se vale... Es fin de semana... Yo también... Tengo que ir con mi familia... Y pues bueno... Oye... Chicotes... ¿Cómo llegaste toda la vida de ella? Platícame... ¿Cómo se conocieron? Platícame... Pero la neta... No... No... Cuando yo llegué por aquí... Por este rumbo... Por estos barrios... Yo dejé a la otra mujer... Porque... No le puedo decir por qué... No... Eso olvídalo... Yo estoy preguntando... ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué Chicotes andabas haciendo aquí? De allá me vine... Buscando mujer por los ranchos... Ah... Andabas buscando mujer por... A ver... ¿Quién me iba a levantar por ahí? Y ni una güey cayó... Ah... ¿Cuál mujer está sola? Sí... Con mujeres que yo conocía... ¿Qué oiga? No estás sola... No... Yo tengo a mi viejo... ¿Dónde le decía? Pues... El mío está en el cerezo... Porque... Por mañoso... Y usted... No... Pues el mío está muerto... Pero... Pues ya tengo otro... Ya no puedo yo... Ya no puedo yo... O sea andabas sobres tú... Buscando... Sí... Preguntando... Oiga... Usted... Yo ando buscando... No... Porque a mí me mandan... Los dolares... Los dolares... Por otro lado... No... Ya llegué por acá... Y aquí... Y luego me callan las mujeres... Que viene ella y la mamá... Sentarse en una sombrita... ¿En dónde? Acá... Por el mismo rancho... Pero para allá para adelante... Para allá... Para allá... Cuando fuimos el otro día... Cuando fuimos a la tienda... ¿A la otra tienda? Allá estaban... Sí... Pero más para allá... Venían de la leña... Todavía no son tercios de leña... Ah... Venían... Venían con un tercio de leña... Y se sentaron a descansar... Y luego ya llegué... Llegué... ¿Qué mujer? ¿Qué están haciendo aquí? Ah... Pues aquí estamos descansando... Ah... Qué caray... Hombre... ¿Y qué tal de mal? No... Pues sí estamos malos... ¿Y qué tiene? No... Dije... Pues esta pobre está malita... Ah... Yo se la arreglo... Ah... ¿La dijiste tú? Sí... Yo se la arreglo... Ya se la compongo... Sí... Bueno... Pues entonces... Dijo... Dije... Bueno... Y yo le van... Vamos por acá... Le dije... Puede que le ayude llevar el tercio de leña... Ah... Vengo cargué yo con la leña... A través de mí... Llegamos aquí a la casa... Había dos hermanas... Ella... Aquí en la casa... ¿Tú les ayudaste con la leña? Sí... ¿Tú nunca las habías visto? No... O sea... Tú andabas en busca de... Sí... Yo andaba en busca de mujeres... Yo ni sabía ni las conocía yo a ella... Ajá... No... Ya como las conocía en ese rato... Ya me las traje... No... Aquí me las trajiste... ¿Y en qué te las trajiste? No... Pues ahí vinimos a pie... O sea... ¿Ni bicicleta traías? No... Sí... Ella traía la bicicleta mía... La venía apuchando... Ah... Ella te ayudó con la bicicleta... Y tú les ayudaste con la leña... Yo les ayudé con la leña... O sea... ¿El burro eras tú? Ándale... Sí... Y yo le digo... No... Llegamos aquí a la calle... Platicamos... Y ya nos venimos... Y yo le dije... ¿Qué mía? Nos juntamos... Y ella me dice... Ya... ¿Quieres que le corresponda? Pues sí... ¿Cuándo? No... No... No estoy pensando tanto... Corresponda a mí... A este pobre caballero... Que anda en su... Anda... Anda... Anda en busca de una palomita... ¿Eh? Ni una inocente palomita... Sí... Y luego me decía... Oiga... ¿Y no es casado? No, mi hija... Soy soltero... O sea tú no le platicas... No te platicó nada... No... Yo no sabía... ¿De que habías sido casado... Ni nada? No... Dije... Soy soltero... Dije... No... No me va a corresponder... No... Toma... Aunque no lo hubieras dicho... Ella tenía que tantear... Pues ya estás viejo... Ahora me estoy desquitando... Porque ella me dijiste viejo... Toda la gente se estaba burlando de mí... Jejeje... Porque me dijiste panzón viejo... Y yo ya le iba... No... Si nos juntamos... Es luego... Pero llegaron aquí... Allí... ¿No se conocían antes? No... No nos conocíamos... Nada más tú andabas sobres de... No... Yo andaba sobres de la... La que me quisiera... Lo que cayera... No... Bueno... Que no... Que no todavía era vieja... Ni chueca... Que esté más o menos... Normal... No... Una chueca... Para qué chingada quiero... Para andar laborzoneando yo... Me la tenía que servir... Entonces tú sabías que ella estaba malita... Porque te dijo la mamá... Sí... Pero pues... No tomó lo que ella sentía... No era... No era de gravedad... No podía caminar muy bien... No... Pues ya le digo... No me correspondían... Pues vamos a ir contando... Pues mi hija... Oye... Pero luego pues... Ese día... Llegaron... Se pusieron de acuerdo... O sea... ¿Tú ya no te fuiste? No... Ya no me fui... Aquí me quedé ya... ¿Neta? Sí... Sí... Y vámonos a hacer matrimonio... Cabrón... ¿Eh? Hinchos y chicotes... Contentos los pelados ya... ¿Sí? ¿Sí rayitos? Dándonos veces de picote... ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye... De trompita con trompita... Oye... No te dijo... Rayo... No... Ya estás muy viejo... No te dijo... No, no me dijo nada... ¿No le preguntaste los años Rayo? No... Pues tú estás pollita para él... ¿Cuántos tienes Rayo? Ana... Ana de 44 años... 44... 44... Y 78... Y yo 78... Casi le doblaste... Bueno... Un poco... Y le doblas... Sí... Unos años más me voy... Y ella va a quedar... Y yo... Va a quedar nuevecita... ¿Está nueva? Todavía la Rayo... Va a quedar cuadrada como uno de 50 a 55 años... A ver si llega otro Chicotes a su vida... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no... Estamos jugando, ¿no? Ojalá Papá Dios te dé mucha vida... Para pasar rato... Sí... Pasar aquí... Porque estamos pasando la Rayo Novela... Para estar desahogados... La Rayo Novela y Chicotes... La Rayo Novela y Chicotes... Oye... Y luego... Bueno... Te pusiste de acuerdo con ella... Sí... ¿Verdad? Te pusiste de acuerdo con ella... Sí... Ella vivía... Allá... Aquí, aquí abajo... Con su mamá... Sí... Entonces... Llegaste... A vivir con ellos... Sí... Yo vivo viviendo mucho con ellos... Ahí en la casa... Hasta aquí... Hasta aquí... Por eso... Por eso que... Por eso que... El chiquito... Está chiquita... No quería meterla... Sí... ¿Cómo? Pues ya me quería hacer ese cuartito allí... Para meterme con ella allí... O sea que... Primero fue el cuartito... Ya para estar aparte... Sí... Mire Raza... Como dice mi esposa... Esto se mira grande... Esto está chiquitito... Está chiquitito esto... Sí... Dice mi señora... Que en la cámara se mira grande... Pero... Es un cuartito allá... Como de dos... No... Un metro y medio... Yo creo... Y... ¿Cuánto mide el cuartito aquel? Para que la gente tenga una idea... No... Pues yo creo que mide... Como... Como unos... Como unos 70 por ahí... Está bien pequeñito... O sea la casa está pequeñita... Entonces... ¿Hiciste primero aquello? Sí... Pues ya no quería meterme... Y luego que era el tiempo de las aguas... No hay nada... Me chinga por algo... Y si va a llegar el agua... Me va a mojar... Cuando tú llegas aquí... Oye Rayo... Platícame Rayo... Este... Yo creo que platiques mucho... Aquí conmigo... Cuando yo estoy aquí... Para que la gente conozca mucho de ustedes... ¿Por qué hago esto? Ya les expliqué por qué... Para que la gente conozca de ustedes... Oye... Y este... Cuando llega Chicotes a la vida de ustedes... Era cuando andaba navegando... Sí... Juntando nopalitos y cositas... Para poder comer una comida al día... Aunque sea... No, ya nada... No me pepenan... Las tierras fuera ahí... Pepenando a las pobres... No me pepenan todo el país... Dijen que estaban... En el costado del neilomo... Acá en la cabeza... Ajá... Y todavía llegaban a la casa... Con hambre y todo... Y luego de comer llegaban a adrenar el maízito, a pedir a venderlo. Y que no se los quería la gente, los tenteros. No, y que a veces quedaban así sin cenar. Sí, raya. Y bien cansadas. Y luego llegó Chicotes, ¿y qué pasó? Platícame. No, pues ya cambió mi vida. Mira, hasta mi niño se ríe, mira. Yo no sé si se ríe, si le gusta el partido también, mire. Tenemos público espectador. Aquella, aquella está haciendo el desemboño, la que está mirando a la gente. Mi niño está en risa y risa acá atrás. Entonces cambió tu vida. ¿En qué forma, rollito? Porque ya no navegué como antes. Porque de que me junté con él, yo no he estado con hambre. Ya él se encarga de ir a... Desde que estaban allá ustedes, tú y tu mamá, viejita, ya, ¿cuántos años tenía tu mamá? No, ya era señora grande. ¿Como cuántos, Chicotes? ¿Qué edad? ¿Cuántos años tenía la mamá? ¿La mamá? No, ya estaba acabada la señora. ¿Como cuántos? No, para qué le voy a decir, porque ya estaba acabada. ¿No sabías cuántos años tenía? No, no. ¿Ochenta y cinco o noventa? No, no, no. No, nunca supe yo la edad de ella. Yo nunca supe. ¿Nunca supiste la edad de tu rayo? No. Entonces ya él llegó a la vida de ustedes, Chicotes, el, este, ¿cómo le llamamos? Ay, andaba el buitre cuando andaba buscando morra y te encontró. ¿Ya él se encargaba de arrimar la papa allá en la casa o cómo? Sí. Sí, ya él empezó a la mantener y todo. Sí, Chicotes, te voy a pasar tu cara, güey, para que te vea la gente, mira. Ahí da, Chicotes, para que vean, hombre responsable. Ah, andele. ¿Tienes ojos de color, Chicotes? ¿Eh? ¿Tienes ojos de color? Ojos bonitos, para que se enamoraran de mí. ¡Ay! ¿Sabes qué chulos ojos tienen? O para que vean, chiquitas, para que se enamoren de mí, preciosas. ¿Eh? Ustedes son míos, yo soy de ustedes. ¡Ay! Qué pelota tan, qué como, qué pelota tan acomodadito. ¿Estás loco, Chicotes, o mami? Oye, este, ¡ay, qué cosas, Chicotes! Entonces, pues, eras cabrón. ¿Dónde te quedabas? Yo no soy cabrón. Yo soy muy buena gente. No, digo cabrón en la forma de que andabas sobres, andabas sobres. Pues, fíjate, ni la conocías. No, no, no. Y viste que venía a perder la leña y ahora. No, no, ni conocía este chingo rancho, tampoco. ¿Ah, no conocías de qué? No, se me vino la adivinanza. O sea, tú nomás sacaron este camino. Yo me imaginé el camino como el perrito. A ver qué hallabas. A ver qué encontraba. Y las primeras... Ah, me encontré una allá, no la que sé, porque era bien múria la cabrona. ¿Cómo, cómo, dónde? Allá, para aquella llanaca, que está para allá. ¿Pero cómo se llama para allá? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Es el mismo rancho. ¿Es el mismo rancho? Sí. ¿Para, para, vas para la orilla? Sí. Sí. Allá, para donde está la secundaria. ¿Sí te platicó de ella, Chicotes? Sí, sí le platicé. ¿Qué pasó? Que no le había gustado, dijo. ¿Por qué? Pues, cansado. A ver. No, pues, porque era bien múria la cabrona. ¿En qué forma, pues, platíquese? No, para que le voy a decir... No estamos diciendo nombres, ni vamos a decir nombres. No. Ah, le gustaba andar de... De tingo al tango. Pues, aprende a bailar, Chicote. Andaba bailando, bailando el tíquere. Ándale. Se pueden usar esas palabras, Chicote. Sí, yo no. ¿Pero viviste con ella? No, no, no. Yo nomás, nomás le hablé así como... Como estaba emblajando yo y usted ahorita. Ah, pero ¿cómo supiste? No, porque la misma gente me decía. Ah, o sea, tú querías pegar tu chicle ahí y la gente te dijo... No, la gente me decía. No, no, no le conviene, Don. No le conviene porque se mete una broncota. Es que a esa le gusta mucho andar por ahí. Andar en los bailes, en los cines, en los martinés. Andar en el columpio, ¿no? Le dije, yo no tengo columpio. Pero, pues, le dije, no. No, mejor le busqué, le busqué a esa. O sea, que me lleve a esta pobrecita. Ah, le dije, pues, con esta mera me acomodo. A ver si no me horca la medianoche a la tina. Ya te llegaron, bichilados. ¡Huelas, cabrón! Véste, pues, aquí te lo chingo. ¿Era, vieja? Me gusta cómo... Bueno, si le gustan, se están cachando, vila. Están cenecitas, pero están sorreando. Son bien vivas. Y fue acá la que tiene 30 años. Oye, me gusta como le dices Hasta que me halla esta pobrecita Oye, chicos Entonces, ¿enduviste Varios días Perreando aquella? Para que te hayan dicho, ¿enduviste allá, no? ¿Anduviste varios días atrás de aquella? No, no, no ¿Cómo en el primer día te dijo toda la gente? Sí, 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 luego me decía la gente ¿Cómo son la raza de los pueblos? ¿Cómo es la raza del rancho, de volar el chisme? Muchachos, son los que me decían los señores Dicen, no, ¿no están? Le decía, oigan, ¿no crees usted que haya una mujer sola? Sí, ahí, pero pues No, no están de buena vida ¿Cómo, hombre? No, dijo, es que le gusta mucho andar platicando por ahí No, yo luego le cerraba la onda Ay, casi Es que Ella loca, ¿y tú loco? Un loco con otro loco no se halla No, 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 no Y sí le digo, no, yo te hago feliz la madre Me va a hacer infeliz No, infeliz, me va a hacer infeliz Venías de Guatemala para entrar a Guatepeor No, no, no Me va a sacar tu pinche hilazo que un tiempo Oye, oye, chicotes Bueno, me voy a regresar un poco atrás ¿Dónde dormías? Porque tú ya te habías dejado a tu señora Cuando tú conoces a Rayo, ¿cuánto tenías? ¿Cómo? Ya, bueno, en la calle al mismo día Ya me quedé en su casa de ella Ah, en el mismo día tuvieron cuchi cuchi Sí Ya no, ya Ella dormía en el suero Porque yo dormía en la cama Ay, porque era el nuevo huésped Querían al huésped Pinche buitre Querían al huésped Desde recién llegado Oye, por eso Me regreso hacia atrás Te dejas con tu señora ¿Cuánto tiempo tenías que estabas dejado? Con aquella Con aquella Sí No, en el mismo día la dejé Ah, cabrón A ver, a ver, a ver La neta No me digas mentiras Porque yo todo lo investigo Es que ella se fue para el rancho Para la Saniciro Mábrica de la Constancia ¿Sabe? ¿La Constancia? Sí, ¿Usted sabe para Saniciro? La Constancia sí Porque está hermoso Allá hay mucha agua Ah, bueno, pues ya de la Constancia Está un rancho que se llama Saniciro Y para allá están las brujas también Ah Se llama Saniciro Se llama Partidorio ¿Cómo se llama la tierra de las brujas? ¿Las brujas? Ah, cabrón No, la tierra de las brujas Está para allá de la Constancia Ah O sea, el villonión No, no, no Ah, o sea, este Tuitán Tuitán, ándale ¿Está cerca de Tuitán? No, pues no está muy cerca Pero ni está muy lejos tampoco Pero ahí está la mera madre de las matas De las brujas Ajá Sí Oye Luego Ese mismo día Se vaya para allá Pero se dejaron O sea, se dejaron ese mismo día Este día ¿Te arrancaste a buscarlo? A ver, dime No, no dejaba aquí Yo a ella se fue para el rancho Dije Mira Se van a ir Se van a seguir parado con su mamá Vete Yo no la dejaba ahí Pero ella se amachó Y me dijo Ay, hijo de puta madre ¿Quién te levanta? Ya estás viejo Ay, te mentó la madre Sí, me maldició ¿Ah, era grosera? Sí Digo, hijo de puta madre ¿Quién te va a levantar? Ni los pinches perros se van a estar Dije, mira Ni un perro con una perra Se van a juntar Y se van a dar en la madre Dijo No, no, preséntame aquí con la chingue Verás Como te la mato Y que pues ni le hace nada ¿Eh? No, dije que le enseñé ¿Le enseñaste a este rayo? Y me la quería colegiar Atentamente ¿Cómo? ¿Qué quería? La quería fileriar con una tijera Sí, me quería fileriar con unas tijeras ¿Dónde? ¿Aquí? No, allá Allá en Durango En Las Palmas O sea, tú la llevaste a presentar Yo la llevaste para allá ¿Se la llevaste a presentar? Sí Ella la llevó para allá Para enseñarle Pero ¿Para enseñársela a la que era tu esposa? Sí, pero me vio con ella Dije, ¿qué la traigo? ¿Qué la traigo? Otra te la voy a arreglar Dale Dijo, tú que la arreglar a ella Y otra te la voy a chingar Dijo, arreglártela Oye, y luego ¿Qué pasó? ¿Sacó unas tijeras? No, no le hizo nada No, pero sí sacó unas tijeras Dice, ¿no? Sí Y luego rayito, ¿qué pasó? Corriste No, pues la defendí yo, ¿verdad? Sí Pero corriste, ¿no? No, y luego llegó la Esa de las policías, ¿verdad? Ah, sí Ah, luego me echó Me echó a los policías Los caminos Y luego llegaron Y le dije, soy los pinches Por eso me la rundan Ah, sí te la rundan Y con tu pinche más Ahorita vas a ir a dar cereza Y le dije Ah, se hará al revés, ¿no? Ah, pues tú eres la que vas a dar Los pinches cerezas Dice que yo No, ah, se mandó a traer a la policía Le llamaron Los crocas Y llegó la policía Y llegó la judicial Dijo, órale ¿Cuál, cuál es? Va el cabrón ese que me va a llevar a encerrar Y hoy ya estaba bien cabronado Ajá Ya ni yo yo lo respetaba Sí Dijo, ¿cuál cabrón me va a llevar? No Nada Le dijo Usted va a irse con su señora Dijo a los judiciales Y yo le ponía Va a irse Va y llévesela a su casa A donde viva, viva Y váise con ella Dijo, no bébase, mira Hasta luego Hijo de tu pinche, madre Se engraciaba Y agarra una Y agarra unas pirotas Y se le tiró No, le dio al cabrón carro Del sitio Le chingó las cosas Se las selló ¿Y luego? No, hasta no pigo El chofer no se pigo Pero yo así Ya cuando íbamos allá Ya cuando íbamos allá Le dije Me lleva al cuartel Para agarrar a tu Me llevó, no Y no venimos A la chingada Ella se viene a esa estada Dije, no, mi hija No le pasa nada No le tenga miedo ya ¿Y dices usted, rayita? Dije, no tenga miedo, mi hija Pero, ¿qué te dijo Este loco de chicotes Cuando te llevó para allá? O sea, ¿qué te dijo? ¿A qué vamos? Platícame tú No, dijo Vamos para que conozca La casa donde yo vivía Ajá ¿No te dijo Ahí está la esposa? ¿No te explicó nada? No ¿Y cuando llegaron? ¿Qué dijo él? Pues en eso que me llevaron A llevar las casas Y luego que salió ella De la casa Ay, qué barrigarichos Aquí la traje, sí, pues Porque la que usa Te lo vaya a matar Y que Le matan No le matan Ni las comezones Y que Para que le hagas un daño a ella Primero me lo vas a hacer a mí Pues ya tú la fuiste a presumir ¿Eh? La fuiste a presumir Abuelito Oye, ¿está más nueva ella Que la que era tu esposa? Ah, que No Estaba más nueva que ella Que ella andaba en 38 años Ah, cabrón A ver, 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 chicotes No, no, 38 más que era ¿Para qué le digo? O sea, no, pero no vamos a platicar de eso Nada más estoy platicando la historia acá ¿38 años? 38 años ¿Y con ella tuviste hijos? ¿Cuántos? Sí, tuve Una Dos Dos Y una adoptada Pero que ese es hijo de la hija Esa es más lo que yo Pero es nieto Pero me dice, papá ¿Y tiene 38 años? No, de 38 a 39 ¿Te gustan jovencitas? Sí, 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 es una muchacha No, no, no Yo para que tenga quería yo cáscara vieja Yo quería cáscara nueva ¿Eh? No, no, no Que cuesta la pena ¿Eh? Para que lo mantenga en ella hasta uno ¿Eh? ¿Y si, chicotes? No, y la verdad, vega Con un pichillo burdon viejo Pues no Mejor yo lo dejo tirado ¿Eh? Sí, no, no Oye Entonces Me gusta esa historia que me estás platicando Para que la gente conozca a ustedes Fíjate Entonces fuiste ¿Al cuánto tiempo Fuiste para allá De cuando ya te contaste con Rayo? Hasta otro día ¿A otro día fuiste? ¿A otro día fuiste? ¿Pues no dices que se fue para el rancho? Ya está Pero ella vino en la tarde Ah, vino en la tarde Estaba yo confiando que no iba a venir Que si iba a estar allá animada Se vino en la tarde O sea que No, yo era un abispo ¿Qué es? Mira con esa vieja ¿Qué es eso? Una abispo ¿O qué es? Es una abeja ¿Es abeja? Sí, ambas que le digo vieja Ah, ok Oye Entonces ya entiendo Llevaste a Rayito A mostrarle la casa Porque pensaste que no iba a estar la señora Sí, que no iba a venir Y voy a ser la que llegó en la tarde Y me halló con ella dentro de la casa ¿Eh? Haciendo de comer allí ¿Haciendo de comer? Luego me estaba haciendo de comer allí Cuando llegó y abrió la puerta Me echó la llave Y la puerta estaba abierta Nomás tenía el puro pasado Y por lo tanto abrió Ah, porque si me trajiste la vieja aquí Y aventó lo que traiga Dije a la vieja Para que le pegue a ella Primero te van a faltar Un chavuelo Y que a ella no le vas a tocar nada No, no Oye, entonces Y ya de ahí empezó el borlote Y tú tuviste que salir O sea No, ya me vine a la chingada Ya para acá Oye Quiero pensar algo Dime la neta Pensabas Adueñarte de la casa con ella, ¿no? No No, 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 no No Yo sabía que la casa era de ella Porque el papel está en el nombre de ella ¿Pero cómo se te ocurre entrar Y con ella Y que te haga de comer todavía? Muy chingón todo Oye Pues yo pensando que iba aquí Que si va a estar en venir Y pura madre Que buena tarde Es que lo sabe hacer Si estaba así un día Y si estaba hasta una semana Ajá Y dije como quiera Se va a estar la semana Acaba la semana Otra ya se vino Negros con los hechos en la mano allí Hijo de eso Con la señorita Rayo Con la señorita María del Rayo ¿Eh? Podemos platicar sabroso Porque estaba la plática bien sabrosa Ahorita cuando están platicando Estos muchachos De cómo fue su unión Fíjese a la gente que me está escuchando ¿Saben qué se me viene a la mente? Se imaginan Todavía no estamos haciendo la campaña Ahorita nada más Para que conozcan de ellos Pero se imaginan Que le llegáramos a construir Algo pequeño aquí Pero decente Que vivan como la gente Y que el día de la entrega De la casita Se vistan ellos De novia y de novio ¿Será algo frego? ¿No, no? ¿A poco no?